¡Hola, hola amigos! Última etapita que nos hemos fabricado por aquí Bueno, por aquí, que ya no es Los Alpes Que es el macizo central Íbamos a atacar el mítico Mont Ventoux Ha sido una experiencia curiosa Venir por una planicie enorme Y ver ahí en medio todo el alto El pedazo de montañón Pelado totalmente por arriba La verdad es que ha sido chulo verlo desde lejos Curioso cuanto menos Y nos hemos alojado en una especie de casa rural Aquí en medio de ninguna parte Estamos aislados Pero la verdad es que se está muy a gusto Estamos de retiro espiritual Y nada, ahora tenemos unos kilómetros de calentamiento Bueno, calentamiento picando para arriba Pero vamos a la localidad Hacia la localidad de Bedouin Para iniciar la ascensión a Mont Ventoux Por esa cara hay dos vertientes La parte más común, la parte más habitual Es esta de Bedouin, en la que ha subido el tour este año Y la otra parte es la de Malaocen Que es por donde bajaremos Que nos han dicho que es más recomendable para bajar Porque la carretera está mejor Y hay menos tráfico Y de hecho salimos aquí O sea que va a ser una etapita corta Yo calculo que unos 50 No llegaremos a los 60 kilómetros Pero muy recia Vamos para allá Vale Nada Tres kilómetros ya de subida Todavía muy tendidito Ahí está el pitocho Espero que se vea ahí arriba Más pelado Por ahora bien cómodos Vamos muy reservones Como siempre Agordando fuerzas Y a ver que tal se nos da Por cierto En la localidad de Bedouin Es un pueblecito Hay una cobertura bárbara de móvil ¡Qué alegría! Por fin se ha tendido un poco la pendiente Madre Nos hemos comido unos kilómetros ahí Al 10-11% clavado Y no se movía macho No podíamos ni respirar De hecho Ibamos buscando un rellano Para tomar el gel Y que no se tiende Que no se tiende Que no se tiende ¡Joder! Hoy es un reguero de ciclistas Esto mola Además de toda la nacionalidad Y te saludan en todos los idiomas Bueno pues Ya lo vemos más cerquita Ahí el piquito Me imagino que se verá Yo he subido el trazo Allí está la antena Duro, ¿eh? Hostia Este es otro Me está recordando mucho A la Madeleine Quizá este Tiene más pendiente media Bueno los primeros kilómetros Son como más tendidos Que el de la Madeleine Pero luego el tío insiste Del 9-11% No 11% Más bien 11% Y de ahí no se apea El tío macho Ahora Por ahora vamos por bosque Pero ya por ahí Vemos la parte pelada Esto que veis ahí detrás Acabamos de pasar el chalet Renoir El punto donde este año Terminó el tour Que no pudieron seguir Y desde aquí son 6 kilómetros de subida más Hasta la cima del Mont Ventoux Con los últimos dos Que es sin duda lo más duro Por lo menos por la altimetría Termina con una simpática rampa De 500 metros Al 12% Elño no te digo nada Eso sí Aquí ya parece que han pegado Un hachazo a la vegetación Porque fijaros Aquí ya Árboles Poquitos Seguimos subiendo Un kilómetro y medio más Hasta una fuente Que hay más para adelante Para llenar los bidones Macho Ha sido pasar el chalet Renoir Y una curva Que se ha empezado A irse la vegetación Y ¡zasca! El vientecito ya nos ha empezado A dar un poco Ahora en esta parte No, pero en cuanto le demos Otra vez una curva Hacia la izquierda Nos volverá a dar Es mágico, macho Ha sido Magia pura La verdad es que yo tengo que decir Que hoy voy muy bien Es posiblemente De los puertos duros El que menos me está costando En Arabaguía Un poquillo más atrancaía Pero va muy bien también Pero qué pasada Que disfrute Y hemos visto que hay Un restaurante arriba Sáquela Vamos a tomar En la cima del Mont Ventoux ¡Olé! Espectacular esta última parte ¡Guau! Se ve corte, ¿no? Impresionante ¡Qué maravilla de puerto! Aquí en el medio de la nada En la Luna En la Luna La verdad es que es totalmente cierto Tiene una sensación De estar casi en Marte, macho Casi en otro planeta Porque pasa Porque pasa de un bosque muy denso A esto A piedronos Pues aquí nos tienes Llegando ya arriba Último kilómetro Y la vamos a tomar En ese pedazo de restaurante Que hay ahí arriba ¡Qué puerto más especial! Tengo que decirlo Tiene magia Desde luego tiene magia ¡Churri! Va concentrada Va concentrada Mira este hombre Pegando chepazos Y la vasquita Mira la tan tranquila Y el colega ahí Que parece que se va a desarmar Ha 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 ¡Suscr斯 vill тех prop protetor ¡Suscríbete al canal! ¡Se atiende a 열! ¡Suscríbete al canal! Furen Noticias Caracol Uno viene a la montaña, a la soledad del bote, y esto es el puto metro, no la punta, chicos, de hecho, es que íbamos subiendo y digo, pues tiene que estar por aquí la cima, porque aquí hay un montón de gente, es que ese es el letrero, que está ahí tapado, que no se ve nada. Vamos a tardar un ratito en hacer todas las fotos, chiqui. Buena, muy bonito el puerto, muy bonito, de verdad, muy mágico, por supuesto la última parte, la que tiene más personalidad, la primera parte muy dura, pero luego ya se tiende un poco, aunque remonta al final, pero la parte de chalet renoir aquí se va muy cómodo, se va relativamente cómodo, y es verdad que luego, según la altimetría, el último kilómetro no es tan duro. Es una rampilla, pero no es un kilómetro y medio como ponían las altimetrías, no es tanto. Se sube muy bien, la verdad es que este puerto se disfruta mucho, y es verdad que hay una de las veces que para hacer una foto a una marca de Pantani en el suelo, me tengo que calentar para pillarla, hostia, y cuando ya va fuerte, la pendiente se nota, pero se puede subir tranquilamente y disfrutar muchísimo. Peño, gracias, qué grande es. La unión arriba adelantando gente y todo, aquí la vasquita. Iniciamos el descenso después de tomarla tranquilamente en el bar. Pasad, pasad, pasad. Y es que claro, nada más empezamos nos hemos encontrado esta pedazo de vista, y digo, esto os lo tengo que enseñar. Vaya vistaca, por ahí es por donde hemos subido, allí es donde está el monumento a Simpson, y no lo que pasa es que no se les va a ver desde aquí. Se ve ahí como unas pequeñas escaleritas, y ahí es donde he parado a hacerle su correspondiente referencia. Y ala, vamos para abajo.